Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor Oh fuck, hay un bug con el... Un momento, a ver si puedo arreglar eso En un segundito lo arreglamos, eso creo Quito la carpeta PIX Oh, pues no sé qué pasa para guardar la partida aquí Vale, ahora, no sé, no me dejaba entrar de inventario o bien Bueno, pues eso, muy buenas señoras y señores Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Searching the Artefacto, nivel de autor creado por Nicholas Lepi No tenemos armas, en serio, mierda Ni bengalas, ni nada No empieza bien esto Pero dadme armas, hombre Si, el audio seguramente está baja calidad Porque he tenido que bajar el nivel de Tereditor Porque la página TRL sigue caída todavía Así que... Y como no pienso dejar de hacer niveles por eso Pues nada Energía vital ¿Ha metido el sistema este del Ángel de la Oscuridad? Ay, mi madre No me gusta eso, eh Pero un TRL no, tío Hostia, ¿y esto? Con gente y todo ¡Oh! ¿Qué moda? ¿Qué moda? No hay ¿Un Fotomaton? Sí ¡Sí! ¡Sí! Parece un aeropuerto esto Eso es que me he metido donde no me llamaban, ¿verdad? Su puta madre Maldito soldado Hostia, una moneda Un euro Que alguien se haga cargo de él No tengo armas A tú también Joder No gano para disgustos No sé, voy a tener que usar trucos a esta TRL, ¿verás? ¿No puedo hacer nada? ¿Necesito armas, T? Joder, qué asco esta situación ¿Y por qué se no me ataca? No lo entiendo ¿Qué coño? Los cristales reaccionan bien Yo, pero es que no se puede investigar así, tío Dios mío Dios mío Vale Eso es lo único que quería No os vais a enterar, cojones Había que venir por el lado contrario primero Por las pistolas Vale, vale, vale Y de repente no hay nadie Me encanta Espérate que Es que creo que la he liado incluso Creo Creo que la he liado No sé, lo que estoy haciendo No sé, lo que estoy haciendo ¿Qué pasé? No sé, lo que estoy haciendo Pues a ti No sé, lo que estoy haciendo No sé, lo que estoy haciendo Que la he liado incluso ¡Gracias! Ah, vale Qué susto, tío Pensaba que habíamos hecho desaparecer las pistolas Es que hay que matar a todos los enemigos, ¿vale? Porque se supone que uno de ellos debería de soltar un objeto clave Y de repente veo que el tipo de porra que me estaba persiguiendo ha desaparecido Y eso no lo puedo permitir Vale No quiero disparar, salvo que sea necesario Porque como no nos han puesto ni bengalas de inicio, pues bueno Vale, voy a intentar matar a todo el que vea a partir de ahora O sea, primer enemigo que mato y ya es un enemigo importante Increíble El primero Vale, este ya no Y no sé porra dónde están, no los veo Está ahí No 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 ¡Gracias! Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien de todo, creo Coño, si tenemos curas de sobra No me fijé, pero tenemos curas de sobra Bien, la moneda podría ir aquí, pero no la he cogido Podría ir en varios sitios Pero la moneda, ¿dónde estaba, tío? Ah, vale, aquí ¡Hostia! ¡Mierda! No pensé que lo pudieras examinar realmente el cajón este Mierda, joder, que te vas a morir en... Ahí, vale Es muy poco obvio que va a aparecer un enemigo al coger una monedita En fin Que es un puto euro, no son 10.000, tío ¿Qué cojones son esas ansias de matarme? A ver Se lo ha tomado muy a pecho que le haya robado ese euro al aeropuerto a ese soldado, ¿eh? No puede ser Hay cosas mucho más graves que un euro Eso os lo prometo Me encantaría saber dónde va la moneda Porque hay tantas máquinas espectadoras que vete tú a saber cuál es la correcta Menos mal Hubiera sido muy falso Espera, espera, espera A lo mejor en el lugar... ¡Sí! En el lugar donde estaba toda la gente Creo que había una cerradura... Sí, sí, había una cerradura ahí atrás Donde estaba toda la gente No hay nadie ahora Creo que hemos espantado a la gente No hay nadie aquí Vale, a ver si se pueden ser las dos cerraduras o no Que no se debería de poder las dos No se pueden las dos Bien 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 ¡Suscríbete! Ah, va por trozos el disco Vaya por Dios ¿Eso no tiene sentido? ¿Y el resto? ¿Y la otra llave? Ah, espérate, la rejilla de ventilación de atrás Espera, espera, espera No me acordaba de eso tampoco Había una rejilla por aquí ¿Dónde estaba eso? ¡Coño! Había una rejilla de ventilación Que lo sé yo, joder Esta de aquí Ah Aquí estás, vale Ahora que tenemos las pistolas Podemos ir por aquí Y tenemos bengalas Más bien No está del todo mal este nivel A pesar de las notas tan bajas que tiene No está mal Se le podría poner a lo mejor un 5 Un 6 Nada Muy excesivo Pero No sé Al menos está entretenido ¿Qué es eso? ¿Tarjeta de seguridad? ¿Para dónde? ¿La moneda irá aquí? No Aquí no sé qué va ¿Tarjeta de seguridad? ¿Tarjeta de seguridad? No 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 lo sé La moneda es que tampoco sé ¿Dónde va, tío? Podría ir en cualquier máquina Pendedora de estas No tengo claro en cuál ¿Tarjeta de seguridad? No sé dónde va No sé dónde va la moneda Y la tarjeta tampoco Pues tendré Bueno, claro Que mirar la guía Pero TRL esta caída Y creo que no hay video guía Voy a tener que pausar Y no sé dónde va la moneda Ni nada Demasiadas opciones Espérate Espérate ¿Aquí? ¿En la caja registradora? Parece improbable La verdad No había visto Ese cristal Ok ¿Aquí? ¿En serio? ¿Aquí? Joder Y está el otro trozo Del disco ¡Wow! ¡Qué lugar más aleatorio Para usar la moneda, tío! ¡Qué aleatorio ha sido eso! Pero vale No ha hecho falta Ni pausar Ni mirar guía Ni nada Bien Ahí normalmente Se usaría un ticket No una moneda Las monedas normalmente Van en las máquinas expendedoras En los TRL Pero aquí No Esa lógica aquí No se aplica Venga va Este nivel Este nivel No es nada largo No creo que quede mucho más La cosa que claro Con atascos Se va a alargar Y eso Lo típico Te pides, hombre Ah, lo de la tarjeta Es aquí Vale Dios la polla Vale Esta no Esta no Esta no ¿Ninguna tiene nada? No No Vale Esta sí Yo vale Parece que hay Hay como un cajón Ahí detrás De la estantería ¿Qué cojones? Yo creo que cosa más rara Bueno Estaba el otro CD ahí Bien Nos falta una llave Después de lo del CD Pero vamos bien Este nivel Me recuerda un poco A Ray of Chaos ¿Eh? Ray of Chaos Airport Eh por Dios Ah Rentacar Creo que en la vida real existe Esa Empresa Rentacar Este otro es francés Por lo visto Que de Francia No hay tantos De Francia Está en Duffy Que me encanta Duffy Tío Me encantan sus niveles Sobre todo Escape in the Pacific In the Pacific Me parece brutal El Escape in the Pacific Es increíble Fuf Y con esa pedazo De banda sonora De Deep Purple Oh Que delicia Pero bueno Si hay otros franceses Apenas conozco Pero menos malo He guardado la partida Tío Ya pensé que iba a tener Que guardar con teclado Puf Que en algunos TRLs Pasa Que se buguea El tema de guardar Y lo tienes que hacer Con teclado Agua En un aeropuerto Y hay una zona de agua Ok Que cosa más rara Epa Las UCIs Vale Deja De hecho, me suena que la skin que tiene Lara en este nivel de autor, es el nivel de autor de Revenge of the Osiris. No de Revenge of the Osiris, de Revenge of the Osiris. Que en Revenge of the Osiris creo que también había un nivel de aeropuerto. Y era un nivel súper similar a este. Revenge of the Osiris tiene uno de los niveles finales más hijos de puta. Más hijos de puta que he grabado nunca en el canal, eh. Porque no puedes guardar la partida durante todo el nivel final, que es una lucha complicadísima contra un jefe. No sé ni cómo no pasamos eso. ¡Guau! ¡Ah, que yo fue horrible! ¡Alé! ¿Qué? Dame un lugar más amplio, por favor, vale. ¿Todavía sigue el nivel? Joder. Pues no creo que quede mucho más. No, es que el nivel largo de este autor no es este, es el siguiente. De Forgotten Scepter. Esta canción, tío. De Forgotten Scepter. De Forgotten Scepter. Vale. Es que... Es que esta canción creo que suena en el nivel de autor de Twin Crystals, de Cypher Zero. En el menú principal del nivel de autor de Twin Crystals, creado por Cypher Zero. Pero ahí suena esa canción que acabáis de escuchar. Madre mía. Este autor utiliza recursos de todos los lados, ¿no? Cosas de Revenge of the Series. Canciones del nivel de autor de Twin Crystals. Vaya tela con el Nicholas Levy. Dios mío. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Nos queda un nivel más para ponernos al día con Nicholas Levy hasta la fecha. El nivel de autor de Forgotten Scepter. Un nivel de autor que me parece que es el año 2015. Adiós.